Saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a mostrar algunas características que le han incorporado a FreeCAD en esta versión que les muestro acá 34086 y de esta fecha de acá que está este programa está esta versión de FreeCAD la descargue descargue las fuentes y la compilé aquí en casa y entonces bueno tengo esto le quiero mostrar algo que tiene el croquisador vamos a ver por ejemplo coloco un documento nuevo y vámonos al croquisador y vamos a abrir un croquis entonces lo que quiero es mostrarles esta parte de acá fíjense lo que dice allí esta es la de restricción dimensión entonces restringe contextualmente basado en tu selección entonces dependiendo de tu selección tú podrás tener varias restricciones disponibles y puedes rotarla usando la tecla shift y después dice que tecleando con él un clic de izquierdo en un espacio vacío validar validará la restricción actual y un clic derecho o presionando escape cancelará lo que está haciendo entonces yo voy a hacer lo siguiente voy a crear aquí varias varios segmentos de rectas y arcos y vamos a aplicarlos para después aplicarlo de una vez un segmento de recta aquí dos segmentos de rectas pegados vamos a colocarle aquí tres uno dos y tres vamos a colocar un ángulo un anclón un arco y para acá y un una circunferencia esta parte entonces vamos a utilizar esta parte si la forma bueno aquí si se dan cuenta esto el resto de las restricciones no aparece por ahí de los iconos para hacer las otras restricciones no están por allí faltan unos que están en la versión anterior vamos a ver cómo entonces un clic aquí y ahora una vez que yo selecciono con un clic acá fíjense lo que pasa ya le introduce la restricción de el tamaño de la longitud entonces pero si yo muevo esto si por ejemplo vamos vamos a moverlo hacia arriba entonces fíjense que está la dimensión horizontal entre esos dos puntos y por supuesto como es de esperar aquí está la otra entonces uno bueno tenemos la libertad de escoger por ejemplo acá una vez que tengo esto le doy un clic y aquí le impongo la restricción que quiero ahí está eso está bien pero no solamente eso vamos a hacer una cosa vamos a volver a hacer esto y vamos a hacer la rotación fíjense el efecto que causa aquí presionar la tecla shift entonces presión una vez y fíjense que le impone esa restricción de horizontalidad de verticalidad la bloquea y ahora le ponen le coloca aquí la la dimensión que aquí podemos jugar como estábamos jugando recién ok digamos aquí esto 20 y ok con estas dos fíjense que sigue seleccionado la esta parte para restringir entonces yo se ubico esta fíjense que cuando es una sola sucede lo que pasaba por acá pero cuando selecciono la otra entonces aparece esta parte si entonces que efecto tiene la tecla shift bueno con shift le da la igualdad ok aquí sí otra vez le da el ángulo impone ángulo entre los dos segmentos de recta entonces le voy a dar un clic acá y por ejemplo le puedo fijar el ángulo que me interesa con estos bueno aquí no hay mucho que hacer porque con tres con dos puede ser el ángulo y el y la igualdad con tres ya no hay mucho mucho por donde escoger sino solamente la igualdad entonces aquí en la tecla shift no causa ningún efecto ok entonces aquí le voy a dar un clic y restringir para que las tres los tres segmentos sean iguales aquí este otro y otra vez un clic acá tengo el radio sí pero si le doy con shift entonces es el diámetro lo que estoy imponiendo ok entonces aquí decido que quiero ok radio diámetro y un clic y aquí selecciono por ejemplo no sé vamos a colocarle 50 y aquí está y bueno el efecto con este es muy parecido al anterior aquí le damos un clic y restringe el diámetro o con shift el radio aquí y aquí no se puede colocarle 50 y bueno eso es lo que les quería mostrar acá con esta y con aquí le di con el botón de la derecha y ya deshice la opción de colocar restricciones bueno, eso es lo que les quería mostrar por ahora a mi me parece que esto esté interesante y bueno, los invito a que se descargue esa versión, la que les mostré vamos a volver a mostrarla acá y que la compilen en casa eso, lo que la compilación es un proceso vamos a decir, directo lo único que se tarda un tanto en mi computadora tardó como una hora y dos minutos en la compilación en una etapa de la compilación y después la otra parte del make fue tan rápido como tres segundos bueno, eso es lo que les tenía por ahora como siempre los invito a que si esto les ha gustado que le den like a que compartan a que le den a la campanita para que YouTube les avise y si tienen algún comentario bueno, ya saben bienvenido eso es todo y nos vemos en un siguiente video hasta luego y nos vemos en el próximo video